Nuestres de amor, nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor o la eternidad Pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor o la eternidad Pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Me Yo no sé si tenga amor o la eternidad